¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Alex Soria y tú eres importante. Amigos, antes que nada déjenme compartirles que por cuestiones técnicas no pude realizar esa transmisión en vivo que les había mencionado en mis redes sociales. Sin embargo, pues no quiero dejar desapercibido este día y sobre todo, darles las gracias a ustedes por ser parte fundamental, trascendental de este proyecto Alex Soria. Así es porque sin ustedes, pues esto no estaría funcionando, ¿verdad? ¿Quién vería los videos? ¿Quién aportaría ideas? ¿A quién le llegarían los mensajes? Pues no. Sin un receptor, pues no hay ningún emisor que pueda trascender. Así es muchachos, son cinco años en los cuales he estado compartiendo con ustedes mensajes que tienen el objetivo de poder ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Así es, ser más empáticos con los demás, cuidarnos a nosotros, valorarnos, principalmente esos dos puntos porque si nosotros no nos damos esa... perdón, si nosotros no nos damos cuenta de esa situación y dejamos que las cosas pasen sin cambiar ese punto, personalmente se los digo, las cosas no van a funcionar, ¿sí? Hay que cuidarnos, hay que ser constantes, hay que perseverar con nuestras metas y sobre todo ser resilientes, es decir, resistir a esos cambios que se nos puedan llegar a presentar ante nuestros objetivos y no clauducar y seguir y seguir y seguir avanzando. De verdad, muchísimas gracias por darme su tiempo, su atención, su cariño, todas esas muestras de solidaridad que han tenido conmigo a través de este tiempo. Así es, entonces, es por eso que hoy estoy aquí para darles unas gracias, cinco años. Todo este proyecto, recuerdo, comenzó con un pequeño video que se llama Tú eres importante, de aproximadamente seis minutos. Y bueno, si no han tenido la oportunidad de verlo, ustedes que son recientes en esta comunidad, los invito a que lo hagan, vayan y vean ese primer video. De aquí es de donde surge toda la idea de este canal. También les platico un poco de que este proyecto inició también como un reto personal, algo que me motivó a cambiar, a salirme de esa zona de confort en la que estaba yo. Bueno, me he enfrentado a situaciones donde me han dicho, cambia tu contenido, eso no impacta, para qué subes estas cuestiones, no pierdas tu tiempo, debes de cambiar esto. En fin, son situaciones que la verdad se han sido, sí, podríamos decirlo es complejo. Sin embargo, no he hecho a un lado todos esos comentarios que me hacen, pero mi objetivo principal o mi meta, esta no ha cambiado, sigue siendo la misma. Poder compartirles a ustedes estos mensajes que nos pueden ayudar a mejorar nuestras cuestiones de vida. También han sido momentos en donde yo he podido compartir escenario, por así decirlo, con amigos como Tony, como Chris, con Moni Tecortular, etc. En fin, no quiero hacer a un lado a todas esas personas que han estado conmigo durante estos cinco años, apoyándome también, invitándome a ser parte de sus canales, muchísimas gracias. Las maneras en las que nos estamos nosotros adaptando, pues definitivamente son diferentes. Pasamos también por una pandemia, como no recordarlo, fueron años complicados en donde varios de nosotros sufrimos pérdidas de compañeros, de amigos, pues sin embargo, aquí seguimos todavía, gracias a Dios. Amigos, pues este es un breve mensaje. Yo los invito a que estén al pendiente en cuanto podamos arreglar esa falla técnica. Con mucho gusto vamos a hacer esa transmisión en vivo, esperando que se puedan integrar más personas. De verdad, de corazón se los agradezco. Les mando muchos abrazos, besos y bendiciones. Nos vemos en la siguiente transmisión de su amigo Alex Zoria. Y no lo olviden, tú eres importante. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima, chicos.